Hola, mi próximo proyecto es una manta hecha de hexágonos de diferentes colores. Lo primero que tengo que hacer son los hexágonos. Para hacer esta manta lo que necesitamos es la lana del color que queramos utilizar y una aguja de ganchillo acorde al grosor de la lana, la mía es del número 6 y unas tijeras. Para hacer el hexágono empezamos montando 6 cadenetas. Hacemos el primer punto de cadeneta, trabajamos 6 más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cerramos las cadenetas con un punto enano. Los hexágonos están trabajados en medio punto alto. Voy a empezar la primera pasada que voy a aprovechar para ir escondiendo el cabo de la lana que me ha sobrado. Voy a levantar 2 cadenetas para sustituir un medio punto alto y una cadeneta más porque voy a hacer una cadeneta de separación entre punto alto y punto alto. Ya tengo la primera cadeneta y voy a hacer el primer punto alto. Voy a hacer en total 11. Un punto, una cadeneta, un punto, una cadeneta. Así hasta 11. Y con los dos puntos de cadeneta que he subido en sustitución de un punto medio alto tendré 12. Y 11. Hago la cadeneta y lo cierro en la segunda cadeneta que había hecho con un punto enano. Voy a levantar 2 cadenetas en sustitución de un medio punto alto. Ahora ya no voy a dejar cadenetas de separación entre punto y punto. Y lo que voy a hacer es, en el primer medio punto alto anterior, voy a hacer 2 medios puntos. Hago uno. Aquí sí que dejo una cadeneta y hago el otro. En el punto de cadeneta que he dejado en la pasada anterior, trabajo un medio punto alto. 1 y 2 en la siguiente cadeneta. En el siguiente medio punto alto voy a trabajar 2. Es decir, voy a hacer una secuencia de 2 medios puntos altos trabajados en 1 y 2 cadenetas. En estos medios puntos altos sí que voy a hacer una cadeneta porque son los que van a marcar las esquinas del hexágono. Ahora hago 2 en las cadenetas. 1 y 2 en otra cadeneta. En el siguiente medio punto alto trabajaré 2. Así trabajo toda la segunda pasada. Cierro la pasada con un punto enano. Y trabajo un punto enano más sobre la cadeneta que había hecho. Levanto 2 puntos en sustitución de un medio punto alto. En el siguiente medio punto alto voy a trabajar 1, 1 cadeneta y otro medio punto alto en el mismo punto. Voy a trabajar ahora sobre las cadenetas de la pasada anterior 2 medios puntos altos. 1 y 2. En el siguiente punto alto de la pasada anterior voy a trabajar 2 separados por una cadeneta. 1, 1 cadeneta y 2. Solamente dejo una cadeneta de separación en estos 2 puntos altos que trabajo sobre el mismo punto porque son los que van a formar la esquina del hexágono. La secuencia de la pasada es esta. Trabajar 2 puntos medios altos sobre un punto medio alto de la pasada anterior con una cadeneta en medio y trabajar 2 medios puntos sobre 2 cadenetas de la pasada anterior. Trabajo otro medio punto, una cadeneta y otro medio punto sobre el mismo punto anterior. La pasada termina con 2 medios puntos sobre el mismo punto y un punto más sobre cadeneta. Tenemos que tener 6 grupos de 2 medios puntos separados por una cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la pasada con un punto enano y vuelvo a trabajar un punto enano para que no quede mucha separación entre el cierre y el siguiente punto. Subo 2 cadenetas y ahora ya es muy sencillo. Es seguir como se presentan los puntos. En la cadeneta que hemos trabajado entre los 2 medios puntos altos haremos lo mismo. Un medio punto alto, una cadeneta y otro medio punto alto. Entre cada medio punto alto trabajaremos 1 y en cada pasada se aumentará el número. 1, 2 y 3. La pasada anterior trabajábamos 2, ahora ya vemos que trabajamos 3. Volvemos a hacer los 2 medios puntos altos separados por una cadeneta para seguir formando la esquina y trabajamos los puntos como vienen. 1, 2 y 3. Así toda la pasada que la cerraremos también con un punto enano. Cierro la vuelta con punto enano, trabajo un enano más para evitar que haya tanta separación. 1, 2. El primero que tengo es el medio punto que tengo que trabajar con una cadeneta y otro medio punto. En el mismo sitio. Ahora tenemos 1, 2, 3 y 4 medios puntos entre grupo de 2 puntos juntos. Como veis y como os he comentado, en cada pasada vamos aumentando en un medio punto la cantidad que tenemos que hacer entre 2 medios puntos juntos y el siguiente. Cuando ya tengáis la medida que queráis, yo los echo de 5 medios puntos de separación. Lo que tenemos que hacer es cerrar la pasada con un punto enano, cortar y asegurar la hebra que después esconderemos. O si queréis coserlo con esa hebra, pues lo dejáis más largo para después coserlo. Yo voy a utilizar otra hebra diferente. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda y me dejéis un me gusta antes de iros. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer de ganchillo y otras labores, suscribiros a mi canal, que es completamente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!